Poco a poco Por eso, cuando ella me dijo adiós, fue como un desgarramiento del más terrible dolor. Un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo, se me nublaron los ojos, alma y corazón adentro. Yo creí que me moría, pues me llegaba hasta el hueso, aquel terrible dolor, de aquel horrible momento, en que ella me dijo adiós, adiós, adiós. Poco a poco Poco a poco se fue asiento Como alma de mi alma Como aliento de mi aliento Como sangre de mi sangre Y por eso, cuando ella me dijo adiós, fue como un desgarramiento del más terrible dolor. Un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo, se me nublaron los ojos, alma y corazón adentro. Yo creí que me moría, pues me llegaba hasta el hueso, aquel terrible dolor, de aquel horrible momento, en que ella me dijo adiós, adiós, adiós. ¡Gracias por ver el video!